El puente que se construye en el corregimiento de Pailarriba sería entregado a más tardar en la primera semana de marzo, según lo han dado a conocer los encargados de esta obra, lo que pondrá fin a las incomodidades que han debido afrontar conductores y transeúntes durante más de 14 meses. Estamos ya en la fase final de la construcción del puente, mañana fundimos ya el tablero, a partir de ahí ya solo nos quedan los andenes para fundir, eso tiene más o menos un tiempo de unos 15 días fundiendo los andenes, luego nos falta tensionar algunos anclajes, que se puede hacer el tensionamiento de eso, tiene un tiempo de unos 21 días más o menos. La apertura del paso solo depende del tiempo de curado, la autorización por parte de la interventoría y la realización de las correspondientes pruebas de resistencia, aunque esto último no será inconveniente ya que se han cumplido las especificaciones técnicas requeridas, conforme lo ha indicado el constructor. Depende del tiempo de curado del puente y de que se autorice ya por parte de la interventoría, ellos tienen que autorizarnos, hay que hacerle obviamente pruebas de resistencia, pero se está cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, entonces no creo que haya ningún problema, no tendría por qué haber ningún problema para en ese tiempo estar abriendo paso. Aunque en el inicio de labores se presentaron diferentes inconvenientes, especialmente causadas por la ola invernal a mediados de 2014, y el cambio en los diseños, todo se subsanó y no ha habido retrasos. Estábamos en la fase de los pilotes, fue un poco caótico porque tocó hacerlo a mano, eso nos generó unos atrasos, pero estamos dentro del tiempo, o sea, en construcción del puente, en construcción real, estamos dentro del tiempo estipulado, que son nueve meses. Lo que pasa es que en un principio hubo un cambio de diseño, que eso fue lo que retrasó un poco la obra. El maestro de obra asegura que se puede tener completa tranquilidad de que el puente será puesto en servicio en el tiempo indicado. Ya en los primeros días de marzo, ya se estará pasando por ahí. Quedarán algunas cosas por hacer, pero ya es en el lecho del río, como la protección de los estribos, que hay que hacer unos gaviones, pero ya eso es en la parte del lecho del río. Cabe recordar que el municipio de Sevilla será el más beneficiado con esta estructura, ya que por allí sale gran parte de la producción agrícola de esta ciudad.